¿Quién es el jugador con el que mejor te llevas en el clubhouse de los Yankees? Yo diría que a todo el mundo, pero bueno, si tuviera que elegir una persona, sería Gleyber Torres. ¿Qué tanto es tu amistad con él? Vamos a hablar de las preguntas rápidas. Néstor, ¿Quién es el que pone la música en el clubhouse? Aaron Judge. ¿Qué tipo de música pone? De todo, es lo mejor que tiene, que pone español, inglés, cualquier tipo de música pone. De tus compañeros, ¿Quién es el más difícil en las prácticas de entrenamiento a quien te ha tocado ponchar? ¿Quién es el más difícil de ponchar? Yo diría que Aaron Judge. Cuando te conecto a mi parable, Aaron Judge, ¿cuál es tu sentir? Que fallé el picheo y quizás, no sé, que tengo que ser mejor picheo. Si tuvieras que describir con una palabra a Néstor Cortés, ¿cuál sería? Amigable. ¿Tu mejor lanzamiento hasta el momento? ¿Cuál es el que piensas que dominas ya mejor? El core. ¿Quién es ese jugador que te da siempre un consejo, omitiendo a Aaron Judge porque sabemos que eres el capitán del equipo? Sí, yo diría que Gary Cole. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido de Gary Cole en tu repertorio? Solo recordándome lo bueno que soy y que confíes en mí siempre. Néstor, háblame un poco de la relación con Aaron Boone. ¿Cómo es un día de trabajar con Aaron Boone? Sí, pienso que es el trabajo más difícil en béisbol. Obviamente, manichando un equipo, después teniendo que hablar con la gente fuera del terreno, con la miria, todas esas cosas. O sea, tiene que tener un balance entre sus peloteros y también entre su organización. Yo pienso que yo no quisiera ese trabajo, pero él lo hace muy bien y pienso que mi relación con él ha sido buena hasta ahora. Él sabe que yo soy alguien que compite siempre, que me gusta estar afuera en la lomita compitiendo con mi equipo y que quiero ganar. Nos hemos llevado súper bien. Néstor, el sentimiento, ¿cómo describes ese juego perfecto de Domingo Germán? Sí, fue algo increíble. Yo vengo conociendo a Germán desde el 2015, cuando lo cambiaron de Miami para acá. Hemos jugado en todas las ligas juntos y obviamente con cosas que él ha pasado en la vida, que él ha aprendido sus errores, poder regresar y tirar ese juego perfecto. Y yo estar ahí viéndole el juego ha sido algo maravilloso e increíble para él y para su familia, porque es una cosa que no se ha hecho mucho en la historia de béisbol y lo podrá disfrutar por toda su vida. Son cuatro ocasiones y hay un final feliz cuando termina la temporada y esa es la Serie Mundial. ¿Qué tanto anhelas, Néstor, ser campeón con los Yankees de Nueva York? Sí, es algo que no solo yo, pero el equipo completo. Queremos hacerlo, obviamente para nosotros, para nuestra familia, pero para los fanáticos también de Nueva York. Yo pienso que ese equipo cuando gana la Serie Mundial es como un superhéroe por muchos años. Entonces, ganando una Serie Mundial para ellos, o sea, para los Yankees, sería algo increíble y yo creo que lo más tope que puede hacer alguien en su carrera de béisbol. ¿Mentalidad de los Yankees de Nueva York para esta segunda parte de la temporada? Sí, positivo siempre. Sabemos que tenemos el equipo, sabemos que con el equipo que tenemos podemos competir y podemos ganar muchos juegos. Obviamente es más difícil decirlo que hacerlo, pero yo creo que con la confianza que tenemos entre nosotros, entre este equipo, podemos llegar lejos. Néstor, ¿cómo va la recuperación? Hay buenas noticias, te hemos visto soltar el brazo. ¿Qué reporte nos puedes dar? Sí, mañana tiro un Live BP en Anaheim y de ahí en adelante creo que voy a empezar a pichar en un juego en AA y AAA. Me tocaría como dos, tres o cuatro juegos en las menores para regresar. Néstor, ya para finalizar nuevamente el tiempo, ¿qué tanto te gustaría continuar toda tu trayectoria con los Yankees de Nueva York? Sí, fue algo bonito, algo increíble. Fue el equipo que me drafteó cuando tenía 18 años de high school. Todo lo que sé, todo lo que me ha enseñado ha sido de esta organización, las oportunidades que ha mandado. Sé que jugué con Seattle, sé que jugué con Baltimore, pero como niño bueno siempre regresa a su casa. Entonces, estoy aquí por mi tercera vez y ojalá que sea la última vez porque quisiera estar aquí por mucho tiempo. Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo y una exitosa segunda parte de la temporada con los Yankees. Muchas gracias.